Autoridades universitarias, estamos en vivo, Daniel Lago, secretario general para nuestro canal 10. Bueno, la marcha que comienza multitudinaria. Sí, sí, gracias a Dios estamos concentrando acá y bueno, vemos que hay mucha gente atrás de la barredora, así que bueno, ya dentro de una hora calculo que empezamos a marchar y ya está armado el escenario en Hipólito Yrigoyen. Hay una columna que llega desde el hospital de clínica del Belgrano que es directamente concentrada. ¿Es una marcha que se espera sea más multitudinaria que la del 23 de abril? Esperemos que sea por lo menos igual. Y con un documento que se va a leer en el escenario. Ya tenemos el documento, es un documento extenso que generó el CIM con la intersindical en Buenos Aires y bueno, y los gremios, la FUBA, los gremios docentes, no docentes y el CIM. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes.